Es una situación que ya tiene un tiempo bastante largo, se viene trabajando desde hace mucho, solo que bueno, ahora se ha hecho visible quizás a partir de la intervención de alguien que fue, particularmente del diputado Ávila que estuvo allá también, que trascendió un poco más los medios, pero es una problemática que ya tiene su tiempo bastante largo, inclusive nosotros, este legislador presentó una propuesta en el año 2021 para que se seguren los feedlots en Catamarca, no hay ninguna normativa y son muchos los feedlots que hay, particularmente el caso de Tahuiles porque bueno, es un emprendimiento que ha superado la capacidad quizás de producción, es decir, el espacio le ha quedado chico y obviamente esto hace que la falta de tratamiento de los residuos de los animales terminen a rollo abajo afectando a las familias que viven en el paraje totoral, que son varias y que obviamente necesitan y tienen el derecho de consumir agua en buena calidad. Lo que entendemos es que ayer por la tarde se presentó ya gente de ambiente quien habría realizado algunas observaciones y sanciones a la empresa, pero estos son dichos que tengo de la mañana, todavía no he tenido la posibilidad de cotejarlo efectivamente esta situación. Es, como les repito, es muy complejo porque Tahuil particularmente genera mucho empleo indirecto particularmente, es decir, la gente de Ancasti ha encontrado en Tahuil la posibilidad de vender la mayor parte de su producción bovina, pero obviamente esto ha hecho que crezca el emprendimiento y la capacidad del emprendimiento se haya visto superado, lo que obviamente ha afectado a muchos otros vecinos. Nadie está en contra, inclusive ni los vecinos, en contra del emprendimiento de Tahuil, sino que lo que ellos plantean es que no le afecte al otro, nada más. De esta manera se demuestra, digo, después de la denuncia del diputado Ávila, que el medio ambiente no hace un control sino que va detrás de las denuncias. Y totalmente, imagínense, hace rato le decía a un colega de ustedes que justamente ya hace un tiempo atrás Ambiente fue e hizo algunas inspecciones, pero en ese momento tenía menos cantidad de animales en el establecimiento. Y si después vos no volvés más, obviamente, yo voy a poner el mismo ejemplo que hace rato, cuando me dicen que te van a venir a inspeccionar, pinto la casa, la tengo bien limpita, cuando te vas, después pasa el tiempo y volvemos a caer en lo mismo de antes. Entonces, acá lo que ha pasado es la falta de cumplimiento de parte de algunos actores, entre ellos Tahuil, que se había comprometido con los vecinos en sacar parte de los animales y llevarlo a otro establecimiento de tal modo que no se había superado y que pudiera manejar la cantidad de excesivos que tenía. Hoy el problema que tiene es que no puede manejar la cantidad de excesivos que generan los animales. Hola, senador. Más allá de este video que ha tomado Estado Público, donde se conoce esta situación de contaminación de un foco de agua, de animales o restos de animales a la intemperie, oficialmente, formalmente, legalmente, ¿hay alguna denuncia? Sí, de parte de... Inclusive hay un... Nosotros estuvimos reunidos con el intendente de Ancasti la semana pasada porque estos vecinos han presentado una denuncia colectiva ante la Corte. Un amparo, en realidad, es que no había sido tratado. Bueno, ahora se está tratando este amparo. Por supuesto que tienen tiempos por ahí judiciales, también son un poco lentos en algunos casos, o en otros, por supuesto, son materia de estudio. Y lo otro, particularmente lo que le dije al principio, no existe normativa en Catamarca que nos diga cómo es la instalación de los fill-lots y cómo deben funcionar los fill-lots. Te da una mano.